Ayer fueron los alegatos, comenzamos con la declaración de uno de los imputados, concretamente de Wenderlich, él declaró, el resto se abstuvo y después fueron los alegatos. ¿El que dijo relacionado con la causa? Que no había estado, señaló a dos personas, así que bueno, solicité que quede constancia en actas porque tengo que verificar los actos interruptivos de la prescripción, pero me parece que no está prescripta la causa, así que investigaremos a los dos que señaló. Claro, esta persona que declaró, al igual que sus cuatro compañeros, llegaron como imputados porque otras declaraciones justamente los situaban en ese lugar, ¿no? Declaraciones y aparte hay constataciones policiales también. Bueno, concretamente, ¿qué se solicitó en los alegatos? En los alegatos solicité la pena de tres años porque evalué una serie de agravantes y la restitución del inmueble. En los tres años, en este caso, si ninguno tiene antecedentes penales, ¿sería de prisión en suspenso? Serían de prisión en suspenso. Hay uno que tiene antecedentes, pero bueno, habría que verificar bien. Claro, ¿y la defensa? La defensa dijo, en realidad reeditó los planteos que viene haciendo desde los inicios de la investigación. considera que actuaron en el ejercicio legítimo de un derecho, consideró que no estaba aprobado el hecho, planteó nulidades, bueno, las nulidades fueron respondidas por la fiscalía. En realidad, ellos consideran que es consecuencia la toma de un conflicto laboral. En realidad no había vínculo laboral entre la gente que materializó la toma. Porque no eran empleados directos del frigorífico. Ellos tenían constituida una cooperativa. Concretamente, eran socios de la cooperativa General Daniel Serres. Hasta ahora están ellos. Les digo más. Cuando se hizo la audiencia preliminar en este debate, ellos pidieron la suspensión de juicio a prueba y la fiscalía acordaba la suspensión de juicio a prueba siempre y cuando ellos restituyeran la planta. Y se negaron. Así que, indudablemente, está en su poder. ¿Cuándo se va a hacer la sentencia? El martes al mediodía, a las 12. Esta causa ha tenido varias resoluciones de la Cámara Departamental. Y los planteos que hizo la defensa ya han sido, en su gran mayoría, resueltos por la Cámara Departamental. Porque, a ver, cuestionaron la calificación, que fue resuelta. Cuestionaron el hecho, que está resuelto. O sea, hay una serie de aspectos que ya estaban sentados.